Yo soy Ricardo Chacón, exjugador de Liga Deportiva La Juelencia de la Selección Nacional, actualmente gerente general del Estadio Nacional. Esta es mi historia. ¿Qué tantas historias puedo tener después de tantos años de estar en el medio deportivo? Haber sido jugador de Liga Deportiva La Juelencia creo que fue un honor. Posteriormente haber sido gerente del Deportivo Zapriza, gerente del Club Esporeridiano, haber estado como director de selecciones nacionales en el mundial más glorioso de la historia del fútbol de Costa Rica, que fue Brasil 2014. Y bueno, ahora estamos acá en el Estadio Nacional. Por ahí algunas otras historias de por medio y pues la intención es pasar un rato, disfrutarlo y contar un poco algunas de las anécdotas que uno haya podido tener. A Dios gracias. Soy una persona de una familia pues que ha luchado siempre. Mi familia, la familia de mi mamá, apellido Chávez, es del barrio Corazón de Jesús de Heredia. Hice mi infancia en el barrio Corazón de Jesús. Y bueno, todos los años pedía un uniforme de fútbol y un balón. Y aunque ustedes no lo crean, el equipo de mis amores de niños era el barrio México. Porque en esos años 77, 78, que había quedado su campeón nacional era un equipazo del barrio México. Díaz Gutiérrez, Chilinba Rojas, los hermanos Fischer, William Jiménez. Y la verdad que me identifiqué mucho con el equipo de La Franja. Y todas las navidades me pedí una bola de fútbol y un uniforme. Ya posteriormente el barrio México descendió en el 82, creo. Pero bueno, jugué en el colegio, en el Liceo Heredia. Fuimos sus campeones nacionales y posteriormente fui a hacer una prueba al herediano. Yo no tenía edad para juvenil y no quise jugar con juvenil. Preferí ir a hacer una prueba a la Liga Deportiva Valajuelense gracias a un amigo, Rafael Ángel Oviedo, exjugador. Y bueno, estaba don Álvaro Gran MacDonald, quien tuvo la deferencia de autorizar ya mi inscripción en el alto rendimiento de la Liga Deportiva Valajuelense. Fue por ahí en Semana Santa, por ahí abril de 1984, que empecé a tener el honor de ponerme la roja y negra. Y bueno, simultáneamente también estaba estudiando en la Universidad de Costa Rica lo que es las generales, los estudios generales. Ya saqué los estudios generales. Ya posteriormente se me hizo muy complicado, ¿verdad? Porque los horarios eran en la mañana, en la tarde, y por lo general en la mañana o en la tarde uno entrenaba. Entonces llegó un momento en el que tomé una decisión y me trasladé al ITAM, al Instituto Técnico de Administración de Negocios. Y seguí estudiando, saqué el diplomado en Administración de Empresas. Ya era jugador de primera división. Me acuerdo que mi primer partido fue el miércoles antes de que la Liga Deportiva Valajuelense perdiera la final contra el Herediano. El primer partido en el antiguo Estadio Nacional, aquel gol de Rivaga. Ese fue mi debut. Lógicamente pusieron a la gente más joven porque el domingo se jugaba el primer partido final. Y bueno, fue una experiencia lindísima. Me tocó jugar con Freddy Méndez, a la par de Freddy Méndez. Entonces jugué el segundo tiempo y bueno, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Porque bueno, uno siempre en la vida siempre anhela ser jugador de fútbol. Y en el caso mío, por supuesto que al final se me hizo realidad ese sueño. Bueno, ya posteriormente con los años llegó don Joseph Bouska y fue quien me ascendió a la primera división. Seguí estudiando porque gracias a don Joseph Bouska, gracias a don Iván Brás, sobre todo don Iván Brás. Él siempre me apoyó con el tema de la universidad. Y bueno, tanto fue así que llegué hasta la maestría en Administración de Empresas. Creo que fue un logro muy importante para mí y a Dios gracias hasta el día de hoy. Con lo que hice en el fútbol, que en realidad en esa época no se ganaba nada bien. O sea, apenas para complementar un estudio universitario y posiblemente ayudarle un poquito a la familia, a mi mamá. Pero pues en lo económico no, 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 pues se ganaba bien, pero tampoco como se gana ahora, ¿verdad? Lógicamente en ese momento el fútbol no se mercadeaba tan bien como ahora. No habían tantos patrocinadores, no habían tantos ingresos. A Dios gracias, llegué hasta la maestría. Les comento, yo creo que al final uno entiende muy claro desde hacía muchos años de que el fútbol es un medio. Hay gente que cree o hay jugadores que creen que el fútbol es un fin y el fútbol es un medio para alcanzar otros fines. En el caso de este servidor fue lograr una carrera universitaria. Y bueno, a Dios gracias durante tantos años posteriores a mi retiro, haber tenido el lujo de estar en organizaciones deportivas tan importantes. Y ya el año que me retiré, que fue en el 95, 96 con Badú, que era el técnico. En el 90, 91 era don Iván Brás, en el 91, 92 fue Jean Pozulca. Y la verdad que fueron experiencias muy lindas, ¿verdad? Uno es joven, uno tiene mucha energía, pero siempre, siempre tuve la convicción de que tenía que estudiar, de que tenía que sacar una carrera universitaria. Y me acuerdo de muchísimos sacrificios. Mientras muchos de mis compañeros se iban de fiesta, después, por ejemplo, del campeonato del 90-91, cuando tuve el honor de hacer en el primer gol el gol del triunfo contra el Deportivo Zapriza, y posteriormente Austin Berry hizo el gol en el Zapriza, que también ganamos 1 a 0. Esa tarde volvimos a las 8 de la noche y llegamos al estadio Alejandro Morera Soto, que estaba colmado de aficionados, a pesar de que el partido había sido a las 11 de la mañana. Y ya a las 10 y media, 11 de la noche, esa misma noche me puse a estudiar porque tenía examen el día siguiente. Así que, a Dios gracias, en este momento pienso que fue una muy buena decisión. Y a pesar de los sacrificios, creo que han valido la pena, ¿verdad? De Italia 90, él me llama, estoy convocado entre los 26 jugadores que van a ir al Mundial. Al final, él tiene que dejar tres jugadores afuera y Bora me deja afuera. Me invitó a almorzar el día siguiente y yo, por supuesto, que accedí. A pesar de la mala noticia, yo le agradecí el hecho de que me haya convocado. Y creo que eso me hizo madurar muchísimo, ¿verdad? Porque en la vida no solo cosas buenas pasan y a no solo cosas buenas hay que darle la cara. También a las malas hay que darle la cara y hay que enfrentarlas. Y de alguna manera hay que superarlas, ¿verdad? Y a Dios gracias, después de eso, creo que fue una bendición porque mi carrera deportiva fue para mí, por lo menos, muy exitosa. Fui un jugador muy regular, no era de los buenos, de los más buenos, pero sí fui un jugador muy regular. Fui un jugador muy táctico. Me decía don Iván, siempre me acuerdo que me decía que él prefería darle la charla técnica a jugadores tan inteligentes como yo que a otros que les costaba más. Posiblemente porque uno tuvo esa posibilidad, esa virtud de estudiar, de prepararse, de informarse. Y la verdad que fue una linda experiencia y, repito, un honor haberme puesto esa camiseta número 13 durante 13 años. Y bueno, pues orgullosamente digo que soy el último jugador que utilizó la camiseta de la Liga Deportiva La Juelense, o solo esa camiseta de la Liga Deportiva La Juelense. Ya posteriormente muchos jugadores han jugado con otros equipos o se han ido al extranjero. Y eso la verdad que me gusta mucho porque, bueno, uno siempre tiene un profundo agradecimiento por una amada organización deportiva como es la Liga Deportiva La Juelense. Y le debe hasta el día de hoy un nombre. Y gracias a ese nombre uno tiene que devolver de alguna manera a la sociedad todo lo que ha recibido. Y por eso siempre trata uno de dejar en alto lo que uno hizo en el pasado, pero tampoco vivir de las viejas glorias, ¿verdad? Entonces, a Dios gracias con la preparación que tuve. Posiblemente tuve experiencias muy lindas. Por ejemplo, trabajar en el Deportivo Zapriza durante una época muy difícil en lo económico. Le debíamos dos meses y medio a los jugadores. Quedamos dos veces campeones. Eso la verdad que fue un enorme logro porque era una situación complicadísima. Luego al Herediano también estuvimos en el proceso de sesión por administración a doña Roxy Blen. Y bueno, yo digo que salvamos el equipo ahora también. Entonces, al final las experiencias han sido muchas. De alguna manera uno siempre ha dicho que, bueno, uno ha sido un profesional del fútbol y lo más importante porque a veces me pregunta la gente cómo hizo para trabajar en el Zapriza o cómo hizo para trabajar en el Herediano. Y cómo hizo también porque volví a la Liga Deportivo Zapriza hace cinco años, trabajé en la parte administrativa como gerente. Y yo, pues, básicamente lo que digo es que es muy sencillo. O sea, al final las personas pasamos y las instituciones se quedan. Y en todo lo que uno tiene que hacer es respetar a la institución con la que uno está laburando. Primero, por agradecimiento porque le está dando trabajo. Y segundo, porque, bueno, son instituciones con un historial muy rico. Y ya después, en diciembre, noviembre, 15 de noviembre, finalicé, del 2014, finalicé en la federación. Inicié aquí 15 días después, el primero de diciembre del 2014. Y dos gracias, ya tengo cinco años y ha sido una, un poco como una graduación, digo yo, ¿verdad? Porque, a ver, haber trabajado en los equipos le genera a uno mucha, mucha empatía, mucha experiencia. Pero ya trabajar acá, en el Estadio Nacional, en una instalación tan grande, tan hermosa, tan complicada, porque es como tener una casa grande, yo creo que la estampa más importante que uno tiene que tener enfrente, que es ser una persona profesional y honorable. Eso es lo primero. En la vida es lo que más vale. Más que muchos títulos universitarios es lo que más vale. Ser una persona honesta y, bueno, en el caso de este servidor, también con el proyecto de 90 Minutos por la Vida, devolverle de alguna manera a la sociedad algo de todo lo que uno ha recibido. De alguna manera siento que es una vida con propósito. Poder ayudar en lo que uno pueda. Posiblemente uno no puede sacar un millón, cinco millones o diez millones para donar a nadie, porque, bueno, mi familia es grande, mis hijos están en la universidad, es muy costoso. Pero al final uno entiende que puede hacer mucho por este país, por estas sociedades, sobre todo por la gente que más necesita. Y al final creo que en la vida, cuando uno se muera, de alguna manera lo que uno va a preguntarse es no tanto lo que uno hizo o lo que uno tuvo, ni los títulos, ni lo económico, sino al final lo que uno dio, lo que uno le dio a los demás. Y eso es un principio que he llevado hasta el día de hoy. Creo que a Dios gracias he tratado de hacerlo bien. Y, bueno, pues, de alguna manera uno tiene muchos ángeles alrededor. Primero, que le han ayudado a estar hasta donde uno está hoy. Y, segundo, ángeles que de alguna manera le han ayudado a hacer realidad los sueños, porque en la vida lo más importante es soñar y, sobre todo, hacer realidad esos sueños. Y, bueno, por supuesto, quiero aprovechar para desearle una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo a todos los que convivimos en este hermoso país, no solo los costarricenses, también los extranjeros, que tengan una muy feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Ojalá que el próximo año esté lleno de muchas bendiciones y que al final logremos alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos. Que Dios nos bendiga, nos ayude. Y, bueno, como país ojalá nos unamos en un momento trascendental como el que estamos para poder sacarlo adelante, no solo darle la responsabilidad a quienes nos dirigen, sino también nosotros, cada uno, asumir esa responsabilidad e ir para adelante de manera positiva. Aprovecho también para invitarlos el próximo domingo, 5 de enero, a las 4 de la tarde, acá en esta misma gramilla, para que vengamos a ver un lindo espectáculo. Vamos a ver al Zapriza, al Herediano, al Alajuelense y al Cartaginés. Y vamos a ver mucha música, muchos espectáculos y de alguna manera vamos a demostrar que somos una sociedad solidaria y vamos en algún momento a apagar las luces del estadio y a prender la luz de la esperanza, del apoyo y del amor por los niños de nuestra asociación Lucha contra Cáncer Infantil. Muchas gracias.